Este es un breve informe de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Estados Unidos vigila de cerca lo que pasa en Nicaragua previo a las votaciones. A cuatro días de las votaciones en las que Daniel Ortega y Rosario Murillo serán reelectos, Estados Unidos le advierte que está vigilando muy de cerca sus movimientos y le insiste en que el pueblo nicaragüense tiene derecho a colocar su voto y hacerse escuchar. En declaraciones a la Voz de América, la portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, Cristina Rosales, reconoció que Nicaragua está viviendo una situación bastante complicada y subrayó la necesidad de que se le dé voz al pueblo nicaragüense. Esto es lo que dijo. Pero sí, sabiendo que sí estamos observando de cerca lo que está pasando en Nicaragua, con el régimen de Ortega, una situación bastante complicada, pero sí queremos y esperamos que de alguna forma se dé la voz al pueblo nicaragüense, porque tienen el derecho de colocar su voto y de hacerse escuchar a lo que ese país necesita. Entonces esperamos que ese sea el caso, pero sí sabiendo que es muy probable que la situación sea diferente. Pero sí, vamos a ver qué pasa el próximo fin de semana, pero sí estaremos de ojo en las elecciones en Nicaragua. Meta confirmó la existencia de laboratorios de troles sandinistas para manipular el discurso público en línea. El régimen pagó más en publicidad digital. La empresa propietaria de Facebook, que desde el pasado jueves pasó a llamarse Meta, ejecutó una operación sin precedentes que permitió desintegrar una granja de troles del régimen de Daniel Ortega que operaban desde instituciones del Estado. Meta ha dicho que se topó con una de las redes transgubernamentales más complejas, que era administrada principalmente por trabajadores del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, y que tenía tentáculos en la Corte Suprema de Justicia y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Según el informe, la red comenzó a operar en 2018 para desacreditar las protestas cívicas y opositores, y con el claro objetivo de manipular a la opinión pública usando cuentas falsas pertenecientes a personas que no existen en varias plataformas digitales. Como parte de esta investigación, Meta bloqueó 937 cuentas en Facebook, 140 páginas, 24 grupos y 363 cuentas de Instagram. La granja de troles había conseguido aproximadamente 585.000 seguidores, que también siguieron una o más de las páginas eliminadas. También, aproximadamente 74.500 cuentas se unieron a uno más de los grupos creados, y aproximadamente 125.000 cuentas siguieron una o más de estas cuentas de Instagram. Para mantener esta campaña, Telcor, la Corte Suprema de Justicia y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, públicos para promocionar sus contenidos. Según el informe, la granja de troles gastó alrededor de 12.000 dólares en pago de anuncios en Facebook e Instagram. Embajada de Estados Unidos emite alerta por votaciones en Nicaragua. Como medida de precaución, la embajada informó que decidió restringir los desplazamientos de su personal y prohibirles viajar fuera de Managua desde el viernes. En su nota, la sede diplomática del gobierno estadounidense enfatiza a sus ciudadanos el llamado a evitar sumarse a manifestaciones o grandes reuniones y, en caso de toparse de manera imprevista con alguna manifestación, les indica abandonar el área de inmediato. No intente conducir a través de grupos grandes o barricadas que se encuentren en la calle, indica. En Nicaragua las manifestaciones están prohibidas por las autoridades. Desde 2018, tras las protestas ciudadanas que fueron reprimidas con fuerza letal y que dejaron al menos 325 muertes, no es permitido ningún tipo de concentración pública de grupos no afines al orteguismo. En el contexto electoral, organismos de derechos humanos han advertido de un repunte de la violencia política como parte de la estrategia del oficialismo para garantizar la reelección de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Las acciones represivas incluyeron el encarcelamiento de 39 opositores, entre ellos siete aspirantes a disputar la presidencia Ortega este 7 de noviembre. Consejo Supremo Electoral inicia el traslado del material electoral para las votaciones del 7 de noviembre. El Consejo Supremo Electoral inició este lunes el traslado del material electoral para las 13.459 juntas en receptoras de votos habilitadas para las votaciones del próximo domingo. El poder electoral, dominado por el orteguismo, informó a medios afines al régimen que las maletas contienen las boletas, manuales, brazaletes, tinta indeleble y un paquete de protección sanitario. El material salió del almacén central del Consejo bajo la custodia de efectivos de la policía orteguista y del ejército de Nicaragua, hacia los 3.106 centros de votación de todo el país. Todo el material el día de hoy está listo para ser trasladado a los centros de votación de todos los municipios, se ha asegurado que cada maleta vaya estrictamente conforme a los materiales que debe contener. Se estarán trasladando 13.459 maletas, dijo la magistrada orteguista Brenda Roche, presidenta del Consejo Supremo.